Y en este video les enseñare a como completar una de las misiones de TIE Explorador para conseguir la skin gratis En este caso nos pide invitar a un PNJ a vivir a cualquier atlea en un mundo de supervivencia Miren el video completo gente, suscribanse si aún no se han suscrito Y recuerden que si quieren apoyar el canal pueden hacerlo colocando mi código AVAX en la tienda Le das buscar y listo, gracias por el apoyo Ahora lo primero seria entrar en el mundo de Lego Primero gente, vamos a jugar por supuesto Y por aquí seleccionamos el modo de juego de Lego Fortnite Ok, en la parte de Epic seleccionamos Lego Fortnite Y le damos seleccionar Aquí tenemos que seleccionar mundo gente Para que se carguen todos los mundos Y aquí crear uno nuevo O si ya tienen un mundo pues entran a su mundo Pero les recomiendo crear uno nuevo Le damos aquí crear nuevo mundo Y luego le damos en crear Y aquí elegimos un espacio vacío Como por ejemplo este que tengo aquí Le damos seleccionar Y aquí supervivencia Y simplemente le damos empezar Y aquí estoy en el mundo Si ustedes no han entrado nunca en el modo de Lego No se preocupen, se los explicaré todo paso a paso Pero si ustedes ya tienen algo de experiencia en Lego Y tienen materiales y tal Les recomiendo que adelanten el video hasta este minuto exactamente Ok, adelanten hasta ahí Y van a poder saber exactamente que hacer Pero si no sabes nada No te preocupes que te explico rápidamente Lo primero sería conseguir materiales Ok, tenemos que conseguir piedra y madera La madera la podemos conseguir rompiendo estos árboles Primero gente, los árboles blancos O si no revisando en el piso Pero es importante que sean estos árboles Porque nosotros necesitamos primero un hacha para poder romperlos Entonces aquí reunimos un poquito de frambuesa también Y cualquier alimento para poder comer Porque vamos a gastar energía mientras vamos picando Y consiguiendo materiales Ahora cuando tengamos algo de madera Lo que vamos a hacer es Presionar el botón de Q Ok, o el botón les va a salir abajo a la izquierda En una parte que dice construir Abajo a la izquierda de la esquina Y nos saldrá esta interfaz donde podemos crear una fogata La creamos aquí rápidamente Y se nos van desbloqueando cositas Entonces podemos presionar de nuevo la Q Y ahora construir un banco de mejoras Y para esto necesitamos madera y granito El granito lo conseguimos alrededor de Mira, rocas como esta O también en el piso de repente Podemos conseguir pedazos de granito Como están viendo ahora, ok Alrededor de las rocas conseguimos también pedacitos así Pero no vamos a poder romper rocas de momento Para eso tenemos que crear herramientas Entonces ustedes busquen un poco Hasta que encuentren un lugar como este Mira, este estaba lleno de materiales Y ahora regresamos a la fogata Porque recomiendo que construyan todo directamente aquí Entonces construimos el banco de mejoras O de fabricación E interactuamos con este banco Y aquí ya podemos mejorar las herramientas Tanto el hacha como el pico Y les recomiendo que las mejoren Porque ahora tenemos que conseguir Mucha más madera Y mucho más granito o piedra Entonces podemos picar ahora directamente Porque tenemos las herramientas Ahora regresamos a la zona de la hoguera Y construimos el aserradero Fíjense que nos pide 8 de madera Y 15 de granito Ya lo tenemos Entonces lo construimos por aquí Y ahora vamos a la parte de construcciones Y aquí gente Tenemos que en construcciones Hacer esto Cabaña simple Una cabaña simple Nos pide en total 13 de madera Así que si no tienen Farméenla Y luego seleccionen Donde quiere que vaya la cabaña simple Por ejemplo Por aquí La seleccionamos Y fíjense Se va a marcar esto Entonces ahora Tenemos que acercarnos Y presionar el botón De empezar construcción Es el botón Es el botón con que interactúan En forma generalmente Presionamos el botoncito Y nos va a salir Para ir colocando las piezas Elegimos la pieza Y luego movemos Hasta que salga esto en verde Que significa que ahí va la pieza Y así vamos poco a poco Colocando todas las piezas Ya tenemos la cabaña lista Y lo siguiente sería Conseguir más madera Ok Ya que tenemos que hacer Una cama Y luego hacer Una plaza Entonces conseguimos Bastante madera por aquí Y en total necesitamos 20 de madera Y 10 de granito Ahora regresamos chicos Y por aquí En la parte de construcción En el menú de construcción Vamos a hacer una plaza La plaza la colocamos Por aquí cerca Ok De esta forma Podemos fundar una aldea Y ahora vamos a invitar A la persona a la aldea Entonces Podemos colocar por ejemplo Aquí verde Y ahora vamos a la parte De la cabaña Que hicimos hace un momento Y construimos una cama En la parte de muebles Nos va a salir esta camita Y la podemos colocar Sin ningún problema Aquí tenemos la cama Entonces ¿Qué vamos a esperar ahora? Simplemente esperamos un rato A que venga un NPC O salimos a buscar Hasta que encontremos uno Yo les recomiendo Que se queden por aquí Farmeando un poquito Y tal Haciendo cualquier otra cosa Y aquí chicos Ya vino el NPC Está por allá Entonces lo que vamos a hacer Es fabricar una segunda cama Porque una cama es de nosotros Y la otra es del NPC Ok Y ahora cuando ya tenemos Una cama libre Hablamos con el personaje Aquí está Puede salir este o cualquiera Y le damos Ven a vivir a mi aldea Le damos continuar Y le damos que sí Y de esta forma Ya tenemos a nuestro personaje Y lo invitamos A una aldea Espero que les haya gustado El video Que les haya servido gente Así de sencillo A ver Les expliqué todo Paso a paso Pero realmente es bastante sencillo Lo pueden hacer en 10 minutos Recuerden suscribirse al canal Y activar la campanita Para que no se pierdan videos como este Y por aquí te dejo un video Donde te enseño Como completar Todas las misiones De Lego Todas y cada una de ellas Así que Revisa este video Chao chao ¡Suscríbete al canal!